otro nuevo vídeo lo que éste la cancha antes de la delicia para que quien iba si por ahí así este lleva este lugar desde que quitaron la cancha cuando vine a jugar para una navidad de un torneo largo que era usted entonces usted vino a jugar con la cancha todo esto todo esto quiere la cancha de mire cinco años han pasado y mire cómo se puso en cinco años lo que aquí ve bastante van a recordar aquí aquí va a recordar también el amigo y el feo cuando ni jugar aquí va acá vale aquí jugó todavía que el taita mejor que ya no logró jugar aquí en esta cancha es este kelvin hay una hilita ya y quiénes vienen a jugar aquí de todos estos hipotones yo cuando estaba viejito en maría elena tampoco brillo activa no mi papi me cuenta que él dice que jugó aquí en esta cancha va que jugó si él era portero era portero a eso quería llegar yo de portero naila y bueno yo a veces una vez lo vi de ustedes portero bien mi portero estoy a la vez allá en dios donde me quedo todavía es portero si todavía terracio cuántos goles le hacen cuando juega bueno para serles sinceros todavía me rebusco porque aquella vez me quedé en la segunda en el ceibillo y dijeron no mejor vos lencha me dijeron mejor ya no jugas adentro mejor vos sos más bueno ahí en la porterilla que andar jugando adentro quizás por lo muy gordo va va si crees que es el hecho de ver a lencha que está gordito bien te informa te informa pero me dice no me podían echar ni un gol le decían la gente que habían venido ni un gol echar no no me pudieron hacer ni un gol ¡hey! me decían como no le pide meter un gol a ese metenle el gol a ese que pasa me decían tiranle por arriba si no me pudieron hacer ni uno así es que ¿qué me pudieron hacer? ¿qué me pudieron hacer? ¿qué me pudieron hacer? ¿qué me pudieron hacer? ¿por arriba o por abajo? a veces mire a veces voy a ser sincero el portero a veces el gol más este así es que casi muriendo esos los goles que le haga uno y los más peor si los quita uno ajá y Rona ¿qué pasa? no ella viniera para acá estoy para escucharlo ah bueno sí porque como a veces uno está allí ahí va estoy estajando aquí en un lado para el otro bueno entonces aquí es donde era la cancha antes como sí estábamos diciendo sí así es lo estábamos recordando los viejos tiempos ajá los viejos tiempos todos los que los que daban la cancha nosotros cerca los que jugaron aquí se van a recordar se van a recordar va a decir como dos partidos jugó como dos partidos jugó también lo vi yo jugando para que sí va era algo bueno bueno entonces les vamos a ir mostrando más para allá como era la cancha aquí síganme lo bueno no ah bueno mire pues que hoy la abunan bien a los caballos a la cancha ya vio va es que los caballos mire como dice Rona en la corra está bien minado mire Nayla si fuéramos los humanos así como que de que de rito jajaja grande noviembre jajaja 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 todo esto aquí miren Nayla era como mediación lo que era de la cancha mire ve mire ve pues si queremos queremos comer hongos pues aquí hay mire hongo hongo mire pues si Pedro no me mordí mire ve ahí está hay un nido mire ve ahí están jajaja jajaja bien recién hecho, bien se echa de ver, ya hasta la descendencia de tener este ya y el hongo no se lo va a llevar, para que lo coma no de ver este, va que se comen estos hongos hay unos que comen, pero hay otros que no, hay unos que sí se comen mire Belencha, ya lo ha comido, ustedes dicen que en sopa son buenos dicen, o no son esos no, no son esos Ronald, ustedes los comen, dejo son yo no, yo nunca he probado Ronald, usted me dijo que usted los había comido con de su tío, me dijo ¿quiere ver? apenas se come a los regalos se come o no se come, no se come no, no es de esos un rato se quiera leche no, pero el detalle estaba y si le pone el reto de comer hongos si le pone el reto de comer hongos si le pone el reto de comer hongos y si le pone el reto de comer hongos si le pone el reto, yo le entro y con todos los poderes ¿y a mí que dice? a nadie me le echo para atrás ¿y a mí que dice? demuéstralo a los suscriptores no, pero es que no me han puesto el reto no, es que si me pusieron el reto a mí si le pusieron el reto, miren ya está triste, miren y no le digo porque como ya lo corté ya por eso entonces, Yami, usted no lo hace, dice va a ver Marielena yo lo intentara lo intentara ¿y Rona? yo tal vez viendo que otro lo hiciera, si le entrara va va vela de la mano tiene ahora jajaja no gracias muchas sustancias mucho susto mucho susto ay ! que raciультante ayzuelve va ay mira la puta mira todos pol grupos no pero no lo van ah miren estos otros dicen que es bueno Dicen cuando uno tiene celulitis Miren estas hojas Tienen pega estas hojas Si, eso es lo bueno para celulitis Tienen pega estas hojas Es para despegar celulitis Esta planta es para rebajar Esa planta Tan hermosa como usted Miren esto como huele Me asusta Esa ni huele Aquí andamos en el jardín Así huele Mira Rona Es fuerte Si o no Esta es la Esta es la Esta es la que sirve para Para que? Para botar grasa No me recuerdo que para A mi abuela creo que le ven llevar esto Que servía para Es que por eso le digo Sirve para botar grasa Y sirve también para Sirve también para Pero como otra Otra Para fiebre Para fiebre Hey no me diga Es mi mamá Huele este montecito Huele bien rico huele Por amor a Si Miren sus vuestros Huele no Ajá que lo huele a nuestros amigos ahí Sí Me asusto Aquí hay uno más grande ¿Qué es esto? Uy ¿Qué es esto? Miren Aquí está la flor ya Miren También la flor Dijen que buena para Para el asma Mira Aquí está esta flor también Es la flor silvestre Sí Es un grito desierto ¿Crees que no? La flor silvestre que marcitó el olvido Bueno entonces ya le mostramos ya lo que era donde era la cancha va Sí cabal así ¿Una adivinanza? ¿Una adivinanza o te? No la pudieron Una adivinanza Ah una adivinanza Sí Ah bueno pues no Una adivinanza o una flor ¿Qué es una cosa? Soy pequeña con mal olor Con mal olor Ah ¿El hongo? ¿La planta? ¿El flor? Esa está flor Porque esa flor Huele rico Un casetín Alla por donde yo vivo allá por donde yo vivo Alla por mi casa Hay unas flores Que son bien blancas ¿Que le dijo el hén16a Ronald? Porque somos tan gordos Az leave a ver The informes Dice que esta Y gran pan no ve la misma la llami va a creer gran panza que tiene igual a nosotros yo no tengo panza no tenemos panza bueno pues entonces como lo andan pasando muchachones hola 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 sin fuerza y ronald y usted usted su timba que sirva no me estoy así me voy a hacer yo mire de cholo que quiere usted que se haga más gordo bueno como el dicho pues yo no entiendo este refrán dicen uno dicen así va este cuando vengan los vientos de octubre dice te va a levantar cuando se quito uno y si es gordito uno le dicen cuando vengan los viernes de noviembre te va a levantar como globo va que de nada forma sale bien uno se pone una dieta como espagueti se lo quieren comer se dice que todo puro alambre puro bar de bambules como le entiende igual que los vientos de octubre que ahora viene diciembre que más le han dicho a usted en la escuela alguna cosa así que no le ha gustado que no me ha gustado no ahí en la escuela holopollita me dicen holopollita y a marielena como le dicen mal apodo que le diga coluchita y usted ya dijo pollita y a usted como le dicen en la escuela cuando iba a la escuela de kinder como le decían brují no lloraba cuando iba a la escuela quiere ir de vuelta a la escuela que más le gusta de ir a ser en la escuela no, 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 eso no hacer planas hacer planas hacer planas el otro año va a seguir estudiando va jajaja a que grado primero a kinder a kinder jajaja a que grado no la va a ir el otro año a kinder a kinder si a mi me molesta yo de ahí la van a pasar por a kinder ay voy a ir en barco bueno pues entonces ¿cómo dijo? la primera a ver usted bueno la primera silla de kinder bueno pues entonces muchuchones se los vamos despidiendo bendiciones a todos los suscriptores ya continuamos con el próximo video no se los pierdan suscríbanse y dejen el like así es suscríbanse y dejen el like comentario